hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día en este capítulo vamos a ver cómo trabajar el dubbing para hacer un resumen de lo que vamos a ver hoy día vamos a aprender cómo aplicar el dubbing al hilo directamente 1 2 cómo hacer loops de dubbing y la manera en que podemos hacer ambas cosas y algunas variaciones incluidas como peinar o limpiar el dubbing ya les voy a mostrar de qué se trata esto y utilizar algunas herramientas como ésta para hacer loops de dubbing el dubbing es importante porque es material normalmente sintético o natural el más conocido es la máscara de liebre que se utiliza para hacer la Ares Ear que es una ninfa muy famosa aquí empiezan algunas dificultades porque poner pelo en un hilo como éste tan delgado a veces se vuelve complicado entonces para ayudarnos hay algo que se llama dubbing wax o cera para dubbing no es necesario que compren dubbing wax basta que compren algún pegamento en barra como el que ven acá este es udo stick para tal propósito o un poquito rebuscado tal vez cera voy a dejar un link en la descripción del vídeo donde pueden hacer estas escamas de cera para el atado estoy asumiendo que el hilo que van a utilizar no es pre encerado pero si es pre encerado de todas formas las técnicas que les voy a mostrar les van a servir igual para aplicar dubbing en una mosca es importante partir en la premisa de que menos es más a qué me refiero me refiero a que siempre es más fácil añadir dubbing que pasarse en la cantidad porque si me paso tengo que deshacer la mosca sacar el dubbing sin embargo si me falta simplemente voy agregando esas unas voy a hacer algunas pruebas les voy a mostrar aquí con un dubbing normal es de pelo natural y la diferencia porque hago la observación es porque cuando el dubbing es sintético a veces es más fácil o más difícil trabajarlo dependiendo de la mezcla que se utilicen y los materiales de que sea hecho el dubbing pero en términos generales esta explicación les va a servir entonces inicialmente en este caso es un dispensador y puedo sacarlo fácilmente si lo tienen una bolsa ponen un poco de dubbing en su mano si es que la tienen en bolsa sacan un pedazo de la bolsa lo dejan en su dedo con la que van a trabajar normalmente donde la dejan es la mano contraria a la que normalmente trabajan con su bobina y con el dubbing que tienen entre sus dedos lo utilizan para almacenarlo y con la mano que normalmente utilizan para la bobina estoy asumiendo en este caso este ejemplo es para diestros aplican el dubbing en el hilo girando siempre en la misma dirección si lo hacen hacia ambos lados como lo estoy haciendo ahora el dubbing no va a quedar bien en el hilo y parten con poco hilo es más fácil que el dubbing quede en el hilo que si parten con mucho dubbing entonces nuevamente ir agregando siempre es más fácil que tener que ir sacando aquí en la parte superior se ve un hilo de dubbing en este caso es de una pulgada y media o unos cinco centímetros y después de que lo aplican al hilo lo van aplicando en el anzuelo ahora bien una vez aplicado y una vez terminada la mosca la idea del dubbing es poder simular los pies o las patitas de los insectos y para eso yo me preparé en un palo de helado corte unos velcros en este caso son blancos y los pegué con la gotita a ambos lados para poder hacer que esos pelos de dubbing resalten en mi patrón antes de pasar al siguiente método comentarles que el método que les acabo de mostrar se puede hacer como vieron sin nada de cera pero en algunos casos cuando el material es un poco más rebelde tengo que aplicar ya sea cera o cera para dubbing que vuelvo a repetir no es necesario que compren específicamente la marca o algo dedicado para aquello sino que pueden usar un pegamento en barra voy a partir utilizando las escamas de cera que preparé nuevamente voy a dejar un link en la descripción del vídeo en donde con un poco de calor lo pongo en esta parte de mi mano tiene que ser cerca del dedo pulgar porque el dedo pulgar me ayuda a aplicar la cera lo tengo en ese lugar tomo el hilo lo pongo ahí con el dedo pulgar a firmo para aplicar la cera a lo largo del hilo una vez aplicada la cera sigue ahí así que en la medida que vaya tanto moscas puedo seguir aplicando voy a volver a hacerlo saco un pedazo una bolita de dubbing la pongo en la mano izquierda y voy sacando material para ir agregándolo nuevamente en la misma dirección de giro ahí suelto y vuelvo a retomar para que quede bien fijo y así voy agregando de a poco a medida que voy alargando la cantidad de dubbing que voy agregando voy a dejar el resto ahí y lo voy a volver a aplicar acá en el anzuelo entonces para el caso de la cera ya vieron cómo se hace y en el caso de la barra o ser especializada hacen lo mismo lo aplican al hilo y aquí tienen que tener voy a mostrarles no sé si se ven en contraste ahí se nota mejor esto no quieren que pase no quieren que se acumule en algunos sectores por lo tanto con la misma mano pueden retirar para que quede uniforme y nuevamente una vez hecho eso aplican con la misma técnica el dubbing girando en la misma dirección y avanzando de a poco vamos a aplicarlo así es como queda si se fijan todos los métodos que les mostré producen el mismo resultado pero tenía que mostrárselos porque va a depender del tipo de dubbing y si es que es muy difícil de trabajar en material van a querer utilizar ya sea cera como la que tengo aquí o algo que permita que se adhiera más fácilmente al hilo la aplicación de este tipo de dubbing es para cuerpos más o menos uniformes en donde no quieren que haya mucho pelo hacia arriba pero pueden utilizando lo que les mostré con velcro retirar algo de material en la dirección que quieran en este caso en la parte de abajo para así les voy a mostrar cómo queda voy a hacer un zoom ahí para que así quede con ese efecto de las patitas del insecto ahora les voy a mostrar otra técnica que permite que el dubbing o los pelos que coloquemos en nuestro anzuelo queden como por así decirlo más chascones y para eso para hacerlo más chascón se utiliza un loop como se hace el loop con mi dedo índice de la otra mano en donde no tengo la bobina pongo el dedo a la distancia donde quiero que se haga el loop voy con mi bobina hacia delante doy dos vueltas por delante doy dos vueltas alrededor del loop y vuelvo a dar dos vueltas más y así evita que se mueva a lo largo del anzuelo una vez que tengo hecho esto puedo colocar el dubbing a veces nuevamente es necesario colocar o cera o pegamento para facilitar que los pelos o el dubbing se adhieran adecuadamente al loop esto es para hacerlo al principio porque después el loop por sí solo va a ser capaz de retener los pelos que se apliquen entonces sin sacar el dedo índice del loop ahí se alcanza a ver el loop sin sacar el dedo índice del loop para permitir que ambos extremos con hilo estén abiertos empiezo a aplicar el dubbing lo voy aplicando de a montones porque estoy buscando que el cuerpo en este caso de dubbing sea más chascón para obtener el efecto que quiero obtener una vez que lo aplique con una herramienta para hacer loops de dubbing la coloco en el hilo, suelto y afirmo con mi dedo aquí y aquí empiezo a girar en este caso esto tiene un rodamiento que me permite girarlos rápidamente y después voy soltando y si se fijan el mismo hilo va rotando y atrapando los pelos en el loop de dubbing y como pueden apreciar a diferencia de lo que hicimos al principio queda un dubbing mucho más chascón y en este caso es conocido como un dubbing loop retiro la herramienta sin soltar el hilo lo voy aplicando y dependiendo de la forma que le quieran dar incluso pueden ir con sus dedos echando los pelos hacia atrás para darle la forma que estén buscando o que se yo una vez que terminan de aplicarlo con la bobina lo terminan de fijar al anzuelo y cortan el exceso en las recetas van a ver que en la receta de la mosca dice dubbing y pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas que les acabo de mostrar con la ventaja que la última técnica le permite controlar la cantidad de dubbing y aplicar ciertos efectos porque por ejemplo la técnica del dubbing loop que les acabo de mostrar permite hacerlo para muchos tipos de materiales plumas y genera un efecto bastante simpático y si están empezando a atar sus propias moscas les puede servir o si no atan sus propias moscas pero están atando patrones que lo que requieren patrones en que se requiere un dubbing loop les va a ayudar mostrarles esta herramienta no se como se llama pero esta herramienta es para hacer dubbing loops lo que ven ahí es donde se afirma el loop y esta cabeza gira para poder realizar el dubbing loop yo no es necesario tenerla también existen otras herramientas similares como esta en que uno la deja colgando y la hace girar es como una pirinola cuando yo no tenía ninguna de estas dos ocupaba el web finisher lo ponía en el borde del loop y lo giraba para generar la torsión que hace que los dubbing loops operen bastante bien si quieren aprender más sobre dubbing loops especialmente técnicas más avanzadas hay herramientas especiales que yo no tengo que hay una persona que se llama Petit Jan me parece que es un italiano que hace unas cosas plásticas en donde yo puedo dejar todos los pelos ordenaditos y al hacer el dubbing loop voy a hacer uno acá los pongo con esa herramienta en el borde genero el loop y me genera un loop de dubbing bastante peludo por decirlo de alguna manera búsquenlo de todas formas voy a dejar un link aquí en la descripción del vídeo para que puedan encontrarlo rápidamente eso era espero que este vídeo les haya sido de utilidad hayan aprendido a hacer cómo montar dubbing en los anzuelos antes de irme quiero mencionar que voy a hacer un sorteo ya que estamos antes de que empiece la temporada estamos todavía atando moscas voy a regalar este dubbing loop a algún suscriptor del canal las instrucciones son bastante simples tienen que estar suscritos al canal dos tienen que darle like a este vídeo y dejar un comentario en que quieren participar indicando además en donde me dejaron un comentario en cualquier otro vídeo del canal y un like pueden ser de cualquier parte del mundo lo importante es que voy a despachar solamente dentro del territorio chileno es decir si eres chileno tienes una dirección en Chile bien puedes participar y si es que eres de otra parte del mundo y tienes algún pariente o alguna dirección en Chile en donde pueda mandar el premio lo voy a hacer en el sorteo voy a sortear dos personas el primero que salga va a ser obviamente el ganador pero si es que no tiene dirección en Chile entonces va a salir y se le enviará al segundo que salga en el sorteo lo que usted va a hacer en vivo agradecerlo a todos por estar suscritos al canal por comentar por participar en todas las redes sociales si este vídeo les gustó denle like compártalo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad y 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